¡Viva la Navidad! Un niño que acababa de nacer Y era Jesús y el Hijo de María Rey de Reyes, Redentor y Padre Nuestro Que vino al mundo con amor, paz y alegría Y ahora nosotros le cantamos en este día Y en la Navidad Cantamos, bailamos y tocamos palmas con voz de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevan sus regalos hacia el portal Y en la Navidad Cantamos, bailamos y tocamos palmas con voz de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevan sus regalos hacia el portal Y con su pecho María lo amamantaba Y lo llenaba de dulzura y con amor Mientras su padre le cantaba alguna nada Y allí cantaban hasta que saliera el sol Y era Jesús y el Hijo de María Rey de Reyes, Redentor y Padre Nuestro Que vino al mundo con amor, paz y alegría Y ahora nosotros le cantamos en este día Y en la Navidad Cantamos, bailamos y tocamos palmas con voz de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevan sus regalos hacia el portal Y en la Navidad Cantamos, bailamos y tocamos palmas con voz de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevan sus regalos hacia el portal Y era Jesús y el Hijo de María Rey de Reyes, Redentor y Padre Nuestro Que vino al mundo con amor, paz y alegría Y ahora nosotros le cantamos en este día Y en la Navidad Cantamos, bailamos y tocamos palmas con voz de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevan sus regalos hacia el portal Y en la Navidad Cantamos, bailamos y tocamos palmas con voz de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevan sus regalos hacia el portal Y en la Navidad Cantamos, bailamos y tocamos palmas con voz de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevan sus regalos hacia el portal